Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de review Vamos a llamarlo review, vamos a llamarlo, no sé, como queráis, ¿no? Porque ni soy crítico de videojuegos, ni soy un entendido en la materia muy top Pero vamos a hablar hoy de Wonder Boy de Dragon's Trap Ya sabéis que me he pasado el juego hace muy poquitos días en el canal Hice como una maratón igual en dos días de grabarlo, patapás, me lo pasé Y hay que hablar, bueno, tampoco muy extensamente de este juego, ¿no? Porque tampoco hay mucho más que decir que nos haya dicho ya Pero después de haberme lo pasado, es un juego que yo le he cogido bastante cariño Y igual alguien me puede matar diciendo, ¿cómo puede ser tu juego favorito de Nintendo Switch hasta la actualidad? No, no lo es tanto, pero sí que entraría, no sé, en un top 5 igual de videojuegos de Switch Yo este juego no es exclusivo, evidentemente Pero yo no en un juego, yo personalmente en un top 5 yo sí pondría Wonder Boy de Dragon's Trap Es un juego que a mí me ha gustado mucho, a mí especialmente, ¿no? Porque es el tema que me... es el tipo de juegos que me gusta mucho, ¿no? Que son como una especie de traerlo de hace 20, 30 años Traerlo ahora con un estilo gráfico tan... tan currado, lo primero Y que también le pega al juego, ¿no? Me ha gustado mucho el estilo artístico de este juego Este juego no es muy largo, no es muy difícil, no es muy... vamos a decir, aquí no es un Mario Odyssey Este juego en la ESOP me parece que vale 10 euros, 15 euros, una cosa así No sé ahora mismo lo que vale Y en formato físico está a precio reducido de unos 35 euros ¿Por qué recomiendo este juego? Bueno, vamos a ver Vamos a empezar a hablar primero de la jugabilidad La jugabilidad de este juego es un plataformas en 2D En el que tú vas matando un jefe, te transforma en un monstruo Que te da una habilidad para matar al siguiente... para llegar hasta el siguiente jefe y matar Y así consecutivamente hasta volver a tu forma inicial de humano o de humana No es muy complicado, la historia tampoco es un... no es un The Last of Us Pero merece mucho la pena Por lo que voy a decir a continuación En jugabilidad ya veis que es una cosa muy sencilla En el aspecto gráfico es algo bonito de ver Es algo bonito de ver Saber que todo está hecho a mano Que ha habido una persona pintando lo que ha habido una persona y haciendo los relieves y todo Me parece... a mí estas cosas es... Uno de los ejemplos de por qué los videojuegos son arte Un... un... un juego podría ser este perfectamente Sería una buena idea para hacer un top 10 de juegos Por los que realmente Eh... los videojuegos son arte Es eso... podrían... es que prácticamente valen todos Pero podría hacer el mismo igual Más animo, mira, se me acaba de ocurrir Y... y aquí acabo de nacer la idea Y... a ver... jugabilidad, bueno Muy simple, muy sencilla, muy de... de la época aquella, ¿no? Y aspecto gráfico visible Muy... muy dibujo animado, ¿no? Muy... no sé cómo decirlo Me mola mucho, ¿no? Está... está muy colorido Mucho... mucha animación Bueno, tampoco mucha animación Animación... bueno Las animaciones están muy curradas Bueno, ahí ya está Arreglado Y la banda sonora Ojo, quiero decir la banda sonora Lo mejor de los videojuegos para mí son las bandas sonoras, tío Que te logren transmitir tanto Que... un momento de... 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 de apuro Que se... el sincrescendo Que esté, no sé Momentos de relax, sobre todo Me mola muchísimo Y este juego, pues... Tiene ese encanto, ¿no? Para lo que es Este juego, para lo que es Gana muchísimo Recomiendo este juego, sobre todo Porque creo que solo ha salido en... Playstation 4 y... Y Switch Creo que en PC, creo... Creo que no está, creo Claro, a ver La única diferencia Porque este juego se va a ver igual En Playstation 4 que en Switch Al igual que Rhyme, por ejemplo Eso no pasaba Pero en Switch Si encima es portátil O sea, da igual Tienes una Switch Este juego No sé Tienes ahí la ISO Por 10 euros o 15 euros Píllatelo Además, ahora que está En una sequía enorme De grandes juegos de Switch Pues bueno, pues Tienes un dinerillo ahí ahorrado Y dices A echar este juego Que este juego además está muy bien Para sobre todo gente Que no esté muy metido En los videojuegos Que te enseña unas mecánicas Muy simples de los videojuegos Las más sencillas Pegas un espadazo Detrás de una piedra Y hay una puerta Sabes que tienes que romper la piedra Para entrar por ahí Un pozo que te metes más fondo Y hay algo Yo qué sé Pues investigas un poco Pues está guay La música te acompaña en todo momento Está... No sé Es un juego muy... Para lo que es está muy bien No es un triple A El único fallo que le podría haber al juego Pero que no tiene ningún sentido Echarle culpa al juego Que es la durabilidad Que duras un poquillo más Algún jefe más Alguna cosa más Pero tampoco Es una cosa Para meterle caña Porque es un juego De hace 20-30 años Creo que tiene No lo sé Y poco más Y este juego Pues es lo que tiene Yo lo recomiendo Básicamente por eso Para alguien que no... No sé Te gustan los videojuegos Te gustan las plataformas En 2G como a mí Este juego tampoco Es un buen juego barato Y con mucho trabajo detrás Cuando te pasas el juego Hay una parte de la galería Que se desbloquea Pues eso Los compositores tocando Los temas principales del juego Pues en el estudio de grabación Está muy currado Y muy... Me da como ternura este juego Este juego a mí me da como ternura Es como... Yo creo que este juego A mí me da la sensación De que es como que lo han hecho En un taller Lo han hecho en un garaje Unos amigos Y han dicho Vamos a dibujar Vamos a hacer una guitarra Y un piano Vamos a hacer tal O un violín Y hacemos tal Y la banda sonora Y está Para nada es eso Pero me da esa sensación Es como muy... Un juego muy simple Es un juego muy simple Pero aún así Te lo pasas muy bien Y es muy entretenido de jugar Y de rejugar Yo me lo he pasado al 100% No cuesta nada Pasártelo al 100% Si me paso yo Un juego al 100% Lo puede hacer todo el mundo Y este juego No sé Lo miro con ternura Porque a mí me ha gustado mucho Pero bueno Ya digo Que tuviese alguna cosilla Más así como para Para esto Para desbloquear las cosas Pero bueno Ahí está Ha pasado El aprobado Con nota El modo difícil El modo difícil No me puedo quitar Del modo difícil Porque este juego Si lo queréis Os lo pasáis En el modo normal La primera vez Pero luego Os animo a jugarlo En modo difícil Porque ahí Es donde reside realmente Lo que es la dificultad De un plataformas en 2D Y el PEGI 3 Se transforma en un PEGI 25 Es una pasada Y nada Pues no sé qué más decir De este juego Poco más Porque ya En lo que he ido diciendo En los gameplays Ya me habéis oído la mayoría O sea que Poco más que decir De este juego Lo recomiendo Si para Switch Si Por qué no En Playstation 4 Si no tiene Switch Quiere jugarlo Pues a tope Pero bueno Tampoco La excusa De que se ve mejor Aquí no vale En este juego No vale Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Esta mini review Porque tampoco hay mucho más Que decir este juego Que no haya dicho ya Y sin más Recomendadísimo Mira que bonito La crátula Reversible Que bonita es Nos vemos gente Chao